Exponíamos nuestra preocupación acerca de cómo el Estado ha ido permeando el otro poder, no el Estado, sino el gobierno, en el sentido del ejercicio del poder ejecutivo. ¿Cuál es el otro poder? No, no, porque hablé de Estado y el Estado no es, sino es el gobierno. Ah, ok, del gobierno, ya, ya. Hice una corrección. Sí, 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 perfecto. El gobierno ejerce, ah, perdón, en la figura del mandatario se debe garantizar el respeto a los demás poderes, no al constante asedio a los demás poderes. Y hablábamos de que era importantísimo separar y tener conciencia de que la justicia no podía estar asediada por ningún otro poder, y mucho menos por el poder político, porque se particularizan los intereses. Y suponemos que el Estado, el funcionario, tiene una responsabilidad de actuación conforme a la ley, y que el funcionario que incumple debe ser sometido a la justicia cuando esto conlleva justicia. Pero eso son de las utopías que la República Dominicana no ha podido encontrar la vía o camino, y se ha ido haciendo más constante la crítica de la variación de cómo debe ser el Estado en su actuación. Me refiero entonces al poder, al Ministerio Público, que planteaba Luis Abinader de su separación, que no debe de depender del gobierno o del presidente, puesto que esto coloca en comodidad a todo el tren gubernamental, porque cuando se trata de persecución, de la corrupción, y nosotros teniendo tantos eventos, tantas realidades demostradas, y no se ha hecho nada, entonces uno se preocupa. El Poder Judicial ayer celebró su día. Ya fue planteado por el Presidente de la Suprema aquello que habíamos hecho, comentario como práctica o futuro de las Cortes, que conocerán casos de primera instancia, y irán buscando una transformación. Escuchaste el discurso del Presidente de la Suprema. Parte. ¿Cuál es tu opinión de lo que pudiste leer? A mí me preocupa, porque fórmula de políticos a la justicia va a ser preocupante siempre. Se nota un populismo, ahora judicial. A mí me preocupa. Y lo vamos a desglosar. La justicia está secuestrada. Y lo vamos a desglosar, porque quiero darme el tiempo de entender esta posición de una persona que no ha tenido carrera judicial en ninguno de los casos, solamente académica. Y no me confío de que quien no tiene ejercicio pleno de la judicatura, pueda tener fórmula plena para las soluciones de la judicatura. Y además, cuando ha habido muestra desde Miriam Germán hasta la fecha, el juez se encuentra atado y se encuentra asustado, porque su posición, su ministerio, está asediado constantemente y hasta temen en decisiones. Ya eso es una realidad. Pero de hecho, su escogencia va a depender de una situación, si se quiere, política. Y ese caso de Miriam Germán es un caso ideal para que la gente pudiera ver, la sociedad pudiera ver cómo se eligen los jueces. Y es una pena que lamentablemente se tengan que escoger de esta manera, utilizando esos vínculos políticos. Sí, pero hay que aclarar que cuando tú dices cómo se eligen los jueces, no son todos, solo los de la Suprema. Lo de la Suprema Corte. Porque los otros están sometidos a un sistema de carrera que lo va entrenando, que lo va preparando. Y ahí es que está. Entonces, en el día de ayer, he buscado cuáles fueron las palabras en lo local, frente al busto de Duarte, de la actual procuradora de la Corte, la que no conocemos y que por demás es de Santo Domingo, ella me imagino tendrá su tiempo para irse adaptando y conociendo la sociedad que le ha correspondido hoy dirigir o en la que le ha correspondido administrar justicia en el sentido, en el ámbito de la Procuraduría, de la Corte. Y parece ser que llevaba unas flores un tanto seca o marchita y así enunció que así andaba la justicia. Y si tomamos mi comentario de antes de ayer respecto a lo que decía Pimentel, ¿cómo es? Encarnación Pimentel. Encarnación Pimentel. Luis Encarnación Pimentel. Poniéndole en el artículo de Distín Diario, diciéndole a Henry, al presidente de la Corte, que ponga atención a la Corte de San Francisco de Macorís. Porque los jueces andaban como chivos sin ley. Y a quienes nosotros hemos defendido y hemos advertido que si esa es la fórmula ahora para producir cambios, trastornando, inclusive, llevándose de paro la moral y honra de personas que han dedicado su vida a la judicatura y a su ejercicio pleno, visto por todos nosotros, conocido. Y ayer se agrega estos comentarios que para mí son desacertados de la propia procuradora actual, procuradora de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. La verdad que es preocupante y pareciera que son cañones de ataque a la justicia en San Francisco de Macorís. Como si se pretendiera transformar las cosas de golpe y porrazo, sin tener reparo. Es que el procurador tiene su propia justicia, Francis. Él está actuando y está manejando eso acorde a intereses estrechos. Mira, el procurador adjunto de... adjunto, coordinador legal del despacho, Jean Alain, solicitó archivo definitivo al expediente de Andy Daguar. ¿De Andy Daguar? ¿Qué te parece? El procurador adjunto, coordinador legal del despacho de Jean Alain. ¿Cómo se llama? No dice. Eso es increíble. No dice el nombre ahí. Sí, yo lo tengo. Es decir, que es una componenda fuerte, fuerte. que deja al desnudo la no intención o la no el no interés de producir transformaciones o cambios y mucho menos mandar un mensaje de de buen hacer hacia la población partiendo de estos hechos y de estos socios porque, óyeme esto, no solamente recibió Danilo Medina en su despacho posterior a las declaraciones de Alicia Ortega respecto a la investigación desde Brasil cuando menciona, entre otras cosas, a Andy Daguar y él admite que recibió los dos, tres millones de dólares. Sí. Lo recibe en el Palacio como una muestra de que él está en el anillo, que él está protegido y ahora qué es lo que establece ese pedimento del Ministerio Público. Archivo definitivo de un implicado en uno de los actos de corrupción más grave que ha tenido América Latina y el mundo. Pero ahí está Temístocles también que admitió que recibió dinero y mira dónde está. Es el presidente del partido. Pero para mí la parte de Temístocles como el mismo candidato del PLD me luce que es el aspecto profundo o rabia profunda que tiene Danilo contra Leonel para demostrarle al país de que no se necesita ser un dios del Olimpo ni ser un erudito político para ir a ser candidato y le puso lo peor. Pero no sólo eso, que si tú abandonas esa posición de presidente te estoy poniendo a un convicto. Es decir, que lo que tú has dejado Don Leonel es insignificante. Yo desde aquí aunque no voy estoy pago para que eso gane. No entiendo que lo estás politizando el tema. No, es que hay un ámbito de política desde que empecé a hablar de cómo se está manejando la justicia políticamente y allá. Es que estoy haciendo la crítica innecesariamente tiene que estar el ingrediente político porque los actores que están teniendo principalía en el trastorno. Era la foto de la fuera ofrenda. Correcto. Hay un video también. Pero muy buen acto. Pero fíjate las flores la llevó a propósito. Es un mensaje. En esa foto ella habla de lo marchita que está no sólo a las flores de su... Ella llevó una especie de flores podrida para significar que así está la justicia. Realmente ella decía que la gente ve la justicia en esas condiciones. Ah, bueno. Hay un contexto diferente. hay un video donde ella explica el asunto pero que lo lleva a propósito. Si quieren lo podemos ver. Y tú sabes que a este proyecto que ella se está refiriendo los jueces que estaban presentes empezaron a caminar solos y se fueron. La dejaron sola. Es decir que hay... se nota que hay una especie de sutil enfrentamiento de posiciones. Pero una pregunta Francis porque hemos escuchado que tú has dicho de alguna forma has denunciado que están imponiendo jueces y que lo están... No, no lo están imponiendo. Bueno, que lo están trayendo desde otra zona. No, no. Están propiciando y acomodando la situación para producir posibles cambios y sobre todo en la justicia pero entonces ese accionar de ella ese mensaje que quiso llevar ayer se une a los proyectos de que debe de producirse aquí según Encarnación y los demás críticos que se están utilizando su pluma para producir eso. Pero en el día de ayer el compañero Amado hacía referencia a que por ejemplo y es el caso del escrito del señor Encarnación en el listo en diario que cuando por ejemplo una persona opina en contra de la justicia y otro opina en contra de la justicia entonces se va creando una percepción que no necesariamente tiene que ser cierta y posiblemente ese comentario dentro de su discurso que ella hiciera una cosa es como la gente ve la justicia otra cosa es como realmente la justicia ya Amado de manera brillante explicaba ayer que a veces las personas por no tener el conocimiento técnico del área jurídica a veces no comprenden los procesos a veces quieren 30 años cuando realmente la calificación no encaja dentro de eso a veces quieren una gente presa cuando realmente se sabe y los técnicos sabemos que la prisión preventiva debe ser un caso excepcional y no la arregla y entonces ese tipo de pero no solamente eso sino que tiene un tiempo exactamente ya no se puede seguir la prisión preventiva y Amado lo explicaba de manera aviante que no va a requerir ni siquiera de la revisión de la medida sino que ese tiempo llega y es libertad pura y simple sí correcto es decir no comprender eso y eso te dice a ti que nosotros tenemos que irnos cultivando como sociedad y entendiendo esos procesos para que no nos sentamos cuando nos corresponde afectado ¿por qué? porque no necesariamente el hecho de que esté en libertad no necesariamente no vaya a cumplir con todo lo que requiera la justicia y hasta cuando ya llega una sentencia definitiva para cumplir que va pero no corresponde a nosotros desde aquí orientar que la gente lo entienda entonces concluyo nuestra preocupación en estos días es que se vaya minando y se vaya creando una conciencia de terror que venga encima el cambio abrupto y desproporcionado solamente porque se haya creado las bases en comentarios artículos enfrentamientos en posiciones de una nueva procuradora aquí es que pareciera que todo se me parece o se me entrelaza para producir lo que yo estoy temiendo lo que apiro en que no se den procesos en la justicia que no sea en base a lo que indica la norma y la constitución después de ahí estaremos complacidos si se ajustan al debido proceso no a crear procesos ni expedientes para producir entonces aquello que yo temo cambios abruptos que se lleven de paro la moral y honra de personas que han dedicado su vida ya se puede decir a ser juez así es bueno gracias a Francis Rodríguez por el comentario vamos a escuchar un mensaje navideño ya será de la vieja Belén verdad porque ya la navidad cuando la vieja Belén yo entiendo que es a final de mes de enero la vieja Belén la vieja Belén se inventó para aquellos que todavía tenían la esperanza de que los reyes le dejaran pero no había como muchas tú sabes no la vieja Belén cuando venga la vieja Belén